La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Llegaste aquí, y sin querer, me están doliendo de tu querer, y poco a poco, con cada flor, tu cascaba de mi corazón, viví pasión, sufrí dolor, hasta que el alma se me cegó, y fue por ti que conocí el amor, oigo la vida de otro color, legaste a tiempo, justo el momento, beso, 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 salud. ¿Qué te has creído tú? Que ya no varlo, si tengo el corazón en carne viva, pobarde fuiste tú, no aprovechaste, de los mejores años de mi vida. Vete, que ya no quiero verte, vete, machista e insignificante, te crees más hombre que todos, puede tener muchas amantes. No, mi escenil es así, con tu dedo desfriadando, no me lastimes la herida, que me hiciste en el costado, olvídame, si es que puedes. Si es que puedes olvidarme, yo también he conocido, la vena de los amantes, no te la había comentado, ¿por qué no? Quería humillarte, vas a ver tantas mentiras, ya son veces con mi carne, lo que sigo nunca se es trampa, aprendes a ser buen amante. Gracias, besos. ¡Total! 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 Llegué hasta aquí y sin querer me fue adueñando de tu querer. Y poco a poco con cada flor tú te has clavado en mi corazón. Viví pasión, sufrí dolor, hasta que el alma se me cegó. Y fue por ti que conocí el amor, volvió la vida de otro color. Llegaste a tiempo, justo al momento, y a lo pasado ya no hay regreso. Entonces... Yo me quedaré aquí contigo, yo me quedaré aquí contigo. Adiós, gracias que te he conocido, por tu abrazo y tus besos vivo. Yo me quedaré aquí contigo, yo me quedaré aquí contigo. Nuestra luna será el testigo, que te amo a tiempo y te lo digo. Yo me quedaré contigo, viví pasión, sufrí dolor, hasta que el alma se me cegó. Fue por ti que conocí el amor, volvió la vida de otro color. Llegaste a tiempo, justo al momento, y a lo pasado ya no hay regreso. Yo me quedaré aquí contigo, yo me quedaré aquí contigo. Adiós, gracias que te he conocido, por tu abrazo y tus besos vivo. Yo me quedaré aquí contigo, yo me quedaré aquí contigo. Nuestra luna será el testigo, que te amo a tiempo y te lo digo. Te amo a tiempo, te amo a tiempo, te amo a tiempo. Adiós, gracias que te he conocido. Verdad, vecina, mejor no venga más. Se lo digo por las buenas, aquí a mi casa no se viene a coquetear. Mejor se va y evitamos un problema. Verdad, vecina, mejor no venga más. Porque me pone nerviosa y no se sabe cómo puede reaccionar. Con su rival, la mujer cuando es celosa. Con lo mío, mío, mío. Con lo mío no se meta. Con lo mío, mío, mío. Con lo mío no se meta. Por cuidar de mi marido, soy capaz de cualquier cosa. Enfrentar un lío crecido, a una tigra mariposa. Con lo mío, sí, y sin querer, me fui adueñando de tu querer. Poco a poco, con cada flor, tú te has clavado en mi corazón. Viví pasión, sufrí dolor, hasta que el alma se me secó. Y fue por ti que conocí el amor, o vio la vida de otro color. Llegaste a tiempo, es el momento. Ya lo pasado, ya no hay regreso. Yo me quedaré aquí contigo, yo me quedaré aquí contigo. Adiós, gracias a que te he conocido. Por tus abrazos y tus besos vivos. ¡Chao! Adiós. Adiós.